¡Hola, hola! Muy, pero muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo andan? Por sus casas o de repente por el Ciber. Yo estoy acá. Ah, o acá también, todos los que se encuentran acá. Me imagino que preparados para empezar a disfrutar de este programa. ¡Hola, Rami! Buenas para toda Latinoamérica, Juan Miguel Sazona. Y también estamos con él. Él tiene el tema del día. ¡Hola, Lio! ¡Hola, Rami! ¡Hola, Harry! ¡Hola, Albert! ¿Todo bien? ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Dale! Tema del día, ¿para qué opinas? ¿Cuántas horas vos creés que las personas deben trabajar al día? 10, 25, 32, 1. En el chat, opiná ya. ¡Dale! A ver, Tuti dice, si es medio flojo, tendrían que trabajar más. Y si pagan bien, habrá que trabajar lo necesario para cubrir las necesidades de cada uno. Mati, si a mí me parece bien, cinco o seis horas. La ganadora, a mí me parece que cuatro o cinco horas. Está bien. Juli, hola a todos. Un saludo a octavos, primeras de la Escuela de Estado. ¡Hola! El millo, escribe ahí, zona virtual, vamos, el millo. Y la ganadora dice, ¿me mandás un beso, Her? Un besote grandote para la ganadora, ¿eh? El recitero dice, hola, Lio, Her, Rami, Albert, ¿cómo están? Yo acá sigo en Tandil. Contanos, recitero, fecha, fecha. Bueno, igual no me escucho, así que... Juli dice, hola, ¿en qué andan? Acá, disfrutando, divirtiéndonos. Venimos a hacer el programa. Mónica dice, la jornada de trabajo aquí en México es de ocho horas. Muy bien, gracias, Mónica, por el dato. Tú te dices, ¿está empezando el programa? No, el programa ya empezó. Y vos, ¿cuántas horas creés que debe trabajar una persona? ¿Y por qué? A ver qué nos dicen los chicos afuera en la calle. Para mí debía trabajar tres horas porque después la persona se cansa. Y diez horas. Así después le queda tiempo para descansar. Seis horas. Si no es mucho. Doce horas. Porque no puede estar todo el día trabajando. Tenía que trabajar supuestamente doce horas. Es suficiente. Suficiente doce horas. No será mucho, decía la frase. Mensaje. Llega de parte de Nachito. Por el tema del día, para mí hay que trabajar ocho horas. ¿Por qué más? No es saludable. Soy de Buenos Aires y tengo diez años ahí. Está de más de ocho horas. No es saludable, decía el amigo Nachito. Hernán, por el tema del día, la gente tendría que trabajar ocho horas para poder descansar y estar con sus hijos. Soy de Quilmes y tengo doce años. Bueno, de repente no todo el mundo. Hernán tiene hijos, pero sí para hacer sus otras cosas que, como todo ser humano, tienen que hacer, ¿no? Mateo dice, hola ZB. Yo opino que una persona debe trabajar nueve horas por día. Así pueden hacer otras actividades. Soy de Capital Federal y tengo diez años. Digamos que, no sé cómo es en otros países, pero acá en Argentina el promedio, digamos, es de ocho horas. Después están los trabajos cuando trabajás más horas que pueden ser horas extras. Que, por lo general, deberían, deberían pagarse el doble por cada hora extra, ¿no? O de repente no solamente las horas extras, sino que también hay otros trabajos que necesitan una persona que trabaje de nueve o diez horas. No necesariamente, o sea, hay trabajos que requieren que se trabaje diez horas. Y esa persona no tiene que trabajar porque de repente no hay mucho trabajo. Y después están los trabajos insalubres. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo que la gente que trabaja en el subte, entre otros trabajos insalubres, que está detrás de la ventanilla vendiéndote el boleto, el subte, el metro, ¿eh? Para que entiendan, trabajan seis horas porque es trabajo insalubre. Lea mandó su mensaje. Hola ZB, para mí las personas tendrían que trabajar de cinco a seis horas por cuestión de cansancio y de estrés porque después las personas están de mal humor. Soy de Argentina y tengo doce años. Puedes trabajar dos horas o tres al día y podés tener un humor de aquellos. Igual el tema de las horas de trabajo tiene que ver con qué tipo de trabajo realices, ¿no? Nicolás, por el tema del día, para mí deberían trabajar ocho horas porque están más, para que estén más con los hijos. Soy de Buenos Aires y tengo once años. El mensaje del amigo Nicolás. Gabriel escribe. Hola Zona, por el tema del día yo creo que una persona debería trabajar ocho horas diarias y durante el fin de semana descansar. Soy de Comodoro, Rivadavia y tengo once años, sobre todo fin de semana, así, sábado y domingo, ¿no? Trabajar buenísimo, Gabriel, ¿eh? Bruno, por el tema del día yo los pondría a trabajar desde las ocho hasta las dos de la tarde, o sea, seis horas. Soy de Río Grande, Tierra del Fuego y tengo siete años. Ahí está el amigo Bruno. Uno más, a ver quién viene. Juan Ignacio. Hola ZB, por el tema del día yo pienso que las horas para trabajar no tendrían que ser más de diez. Y además, no trabajar ni sábado ni domingo. Soy de Castelar y tengo ocho años. Ahí está el amigo Juan Ignacio. Chicos, a ponerse full, pero full pilas porque empezamos a jugar. Sí, ahí llegan esas letras desordenadas. Y tú las tienes que ser, o tú las tienes que ordenar y ser el ganador en el chat. Así que dale, apúrate a ganar, ¿eh? Volvemos con el chat. Juli dice, creo que seis, así pueden mantener su casa. Tuti dice, Rami, contate un chiste. La ganadora dice, ¿medicás tu video, Jarr? Claro que sí. Julieta, para mí quedó ocho repartidas entre mañana y tarde. Mónica dice, saludos a Edgar. Muy bien, un abrazo para el amigo Edgar. El millo dice, cuatro horas tendrían que trabajar. Juan, no deberían trabajar nada. No, tampoco. ¿Cómo, Juan? Sería re aburrida la vida, ¿eh? Juli dice, Rami, me dedicás el chiste de hoy, Kautaku Forever, dice. Arriba la banda, sí, sí, sí. Antonela dice, por el tema del día yo pienso que hasta bien tres horas. Sí, hasta va con H. Claro. Matute dice, hola, salvo que hasta de la bandera va sin. Claro, hasta allá arriba hay que trabajar. Claro. Connie Chan dice, hola, ZB, por el tema del día pienso que una persona debería trabajar por cinco horas. Juan Capo dice, claro, depende del sueldo. Y Juli dice, bueno, hay gente que cobra mucho sueldo y trabaja pocas horas. Juli dice, hola, mándenme un beso, un beso. Un beso. Para Juli. Juan, y dice, cinco horas está bien, solo cinco. Tutti dice, che, una ola para mí, vamos con una ola para nosotros. No, no soy una ola. Hola, ahí estamos. Ahí está. Matute dice, y a mí también. Mónica dice, saludos a todos los que me han agregado al Messenger. El colombiano dice, en Colombia se trabaja por ahí 12 horas. El millo, mándenle saludos a mi amigo Bruno. Hola, Bruno. Cabo dice, Rami, que el chiste de hoy sea bueno. Che, siempre es bueno. El colombiano dice, hola, si Rami me dedicás el programa y el chiste. El programa dedicado para el amigo colombiano que estaba mirándolo. Eh, Giovanna dice, yo creo 10 más o menos. Juli dice, hola, para mí está bien de 9 a 15. ¿No era de 9 a 12? ¿De 9 a 15 horas o de 9 a la mañana a 15 horas? Claro, debe ser de 9 a 3 de la tarde. Claro, eso. Tutti, pasaba a Juan y dice, Budín. No, la ganadora dice, amigo, tu video va ganando con 47, como 48%. Lamentablemente pone el de Hart con 29, 24 y el de Rami con 22, 58. Bueno, no importa. Ah, yo la verdad igual no me fijo las estadísticas. Mirá, vos Rami, perdón, vos Rami no te podés quejar porque si pasamos, por ejemplo, 100 videos, 90 los ganaste vos. Así que tranquilo. ¿Quién dice? Y si, yo gané 95, vos gané 90. No, callate, el que más ganó fue, no, el que más ganó fue. Calma, mi buen ojo para elegir el video. Pero Rami se llevó ahí los trofeos de los videos. El mille dice, Rami, que tu chiste sea bueno, Connie Chan, 12 horas es demasiado, por lo menos para mí. Mónica dice, saludos, Edgar, y aguante, Iván, es en Juan Capo. Dice, mi papá trabaja a 12 horas. Mirá vos. Mi papá también. Bueno, les voy a presentar, lo tengo notado porque es raro, Primo, Pruel y Paro. ¿Quieren conocerlos? El Paro es Paro. No, 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 Paro es un nombre de algo y Primo, Pruel también. Bueno, son dos robots, una especie de compañía para la gente anciana, sobre todo para esta señora que tiene 68 años, vive en Japón y se encuentra como muy, pero muy solitaria. Entonces, hay una empresa que viene hace más o menos cosa de 5 años vendiendo y comercializando este tipo de compañía para la gente solitaria. Esta señora se casó de muy jovencita, su nombre es Akino Okano, tiene 68 años, es viuda y como te dije, vive sola, tiene la compañía de Primo, Pruel. Ahí estamos viendo a Paro, que es una foca bebé que tiene un pelo sumamente lisito. ¿Es de verdad? No, mi amor, es un robot. Bueno, yo quería uno de verdad. Y no está vivo, así que, no, te cuento, Harley, Paro es, Paro la noticia en segundos y sigo. Paro es una foca bebé que tiene un pelaje, que no es alérgico para la persona y que además está muy piola porque puede reaccionar ante los efectos, no que una persona lo pueda acariciar, hablar, tiene una especie de sensores que está muy piola porque es una muy buena compañía para las personas solitarias. Este proyecto duró 12 años, en realizarse una docena de años y costó nada más y nada menos que 9 millones de dólares, 9 millones y medio de dólares. Y acá tenemos a Primo Pruel. Primo Pruel es el robot de la imagen de la derecha que estás viendo y este es el que tiene la señora. ¿Cuál, el que tiene azul en la cabeza? No, esa es la señora, la rabia, aparte de la derecha. Pero ahí me dicen a mí. Bueno, la cuestión es que encontramos a Primo Pruel y a Paro, que son estos dos robots que se están comercializando afuera, en China, en Japón, y que en algún momento, ¿por qué no podrán llegar acá? Las personas que tienen falta de afecto ya los pueden tener en su hogar. Vamos a ir al primer corte de la tarde, estamos en vivo, haciendo una zona virtual y en muy buena compañía. Ya volvemos, dale. Nuevo bloque de zona virtual y llega el momento cultural de este programa. ¿Qué? Llega el momento de la curiosidad. La palabra pontífice, tan nombrada en estos últimos días, es usada frecuentemente en los medios de comunicación, o sea, nosotros, como sinónimo del papá, digo del papa. Muy bien. Esta palabra viene del latín pontis, o pontis, ahí está, que significa puente. Y el prefijo ífice, constructor, es que construye puentes entre los hombres y Dios. Supuestamente sea la creencia del que las tenga, ¿no? De que crea un puente con Dios. Muy bueno. Mirá vos. La creencia religiosa. El pontis. Vamos a ir al chat a ver qué nos cuentan los chicos sobre el tema del día. Por acá, Juan, y dice, y gana el video del día. Claro, vamos. El niño dice, más juegos, el colombiano, yo creo que uno debería trabajar cinco horas. Casi nunca tengo tiempo para que mis padres me ayuden a hacer las tareas y me toca dormirme re tarde. No es justo, dice el colombiano. Los padres de los colombianos creo que trabajaban 12 horas, ¿eh? Todo dice, para mí una persona debería trabajar más de cinco horas. También depende de su estado de salud y edad. Juli dice, alguien de Rosario, aparte de Lío, que es un capo. Joana dice, mi papá trabaja 10 horas. Juan Pablo dice, está muy difícil. Mónica, y dije, Lucetra, pero no, no es Lucetra. Juan, y dijo, Cetrazul, tampoco. La ganadora de cinco horas está bien. Mendoza, yo creo que una persona debe trabajar ocho horas como máximo. Y Juan, y dice, ya gané, ya gané el video de Lío. Hola, Josefina. Hola. Hola, José, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo en orden? Sí. Buenísimo, nueve años de Rafael a Santa Fe, ¿sí? Sí. ¿Saliste del cole recién? Sí, a las cinco y media. Cinco y media y corriendo a casa para jugar en zona. Sí. ¿Qué te dieron en el cole hoy? Tuve sociales y matemáticas. ¿Algo nuevo? ¿Tema nuevo nunca? No. ¿Y en estos días tampoco tema nuevo? No, de los mapas nada más. De los mapas. ¿Qué estás viendo? A ver. El mapa político, planiferio. Pasemos a matemáticas mejor. Más fácil, me parece. En matemáticas, ¿qué estamos viendo? Sí, en la política. Y las ecuaciones. Después... Pasemos en el absoluto relativo. Uy. Listo, paro. Pasemos a las matemáticas. En la escuela genial, ¿verdad? Sí. Bueno, Tatetí, suerte para quién. Para mí. Vamos a jugar, que acá la vamos a pasar mucho más fácil que en matemáticas o en sociales. Dale, José. En el medio de todos. Juega Josefina, desde Rafael a Santa Fe al Tatetí. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha, ponemos ahí. Muy bien. Ay, cuidado, José, hay peligro de Tatetí. El medio a la izquierda. Medio a la izquierda, muy bien. Y atenta. Quedan tres lugares más, José. Abajo, al medio. Abajo, al medio, ponemos ahí. Ah, y la máquina tapó, pero empatamos, José. Bien. Sí. Por lo menos no perdimos. No. ¿Quién estaba en tu casa? Mi mamá, mi papá, mi abuela, mi hermana. O sea que toda la familia. Sí. ¿Ya volvieron de trabajar? Sí. ¿Cuántas horas trabajan ellos por día, mamá o papá o quien trabaje? Mi mamá de casa. Mi papá es abogado y trabaja ocho horas. O sea que tu mamá trabaja todo el día y tu papá ocho horas. Bueno, ¿querés contarnos algo más, José? No, nada más. Saludos para alguien. Para mi papá, mi mamá, mi abuela, mi hermana, para mis tíos, mis primos y para todos los que me conectan. Ahí está. Bueno, te mandamos un besote grandote y muchas gracias por jugar. José. Bueno, gracias. Chao, mi amor. Ahí estaba desde Rafaela Santa Fe jugando. José, final, Tatetí. Los chicos siguen chateando como Cachorro. Dice, hola, los saludos desde Medellín, Colombia. Hola, Cachorro. El amigo colombiano, Cachorro. El millo dice, yo voté el video del lío. Todos votan el video del lío. ¿Qué pasa con el millo? Hoy está full mi video. Juli dice, hola a todos en Rosario. Hace calor. Hace calor. Y siempre estuvo cerca. A ver qué nos diga. Mónica dice, ni idea. Colo 02 dice, para mí 12 horas está bien. Facun dice, hola, Sonia, soy de Posadas Misiones. Hola, Facun. Hola. Juan Capo dijo, su ultrase, pero no es Cachorro. ¿Qué más? Medellín, Colombia, presente. Muy bien. Ahí está presente. Connie Chan dice, chiste. Le dice el 3 al 0, para ser como yo. ¿Qué debe ser? Sincero. Muy bien, está bueno. El KB dijo, lustrase, pero no es lustrase. El KB dice, para mí es mejor trabajar 6 horas. Facun dijo, trasluce tan poca. Juan Crisaguante, ZB. El KB dice, yo lo voté 8. El video del lío. Yo lo voté 8 veces. Qué bueno. Que siga por más. Juli dice, en Lambayeque. Ah, en Lamarque. Yo leí Lambayeque. En Lamarque hace 29 grados. Eso debe ser en Rosario, ¿no? No, no es Lamarque en Rosario. Que alguien nos cuente dónde queda Lamarque que decía. Porque como hablaba la chica de Rosario, que hacía calor, bueno, yo dije, de repente. Y ahora vamos a ver, señores y señores, mi video para votar. Dale nomás. Lío. No puedo. Estoy ocupado. Estoy ocupado. Bueno. Si ustedes pueden hacer este baile, están bien. Se toman un segundo. Abre la página del Magic. Aquí estamos en esta página. Miren, acá está Max. Este acá abajo. Y vamos a zona virtual. ¿Ves? Ahí está toda la programación. Entramos en zona virtual. Ahí aparece Lío. Y nos presenta los videos. Entonces, ¿cuál tienen que votar ustedes? Llama, llama. ¿Ves? Este que dice llama, llama. Hacen un clic ahí. Donde dice votá, también hacen un clic. Y ahora nos va a dar los resultados. Bueno, 22, 57 tiene el mío. 30, 7 el dejarle. Y 47, 36. Bueno, está bien. No me he considerado. Muy bueno. Bueno, seguimos en el chat por acá. El Cabo dice, ¿cómo andan? Muy bien. Juli dice, hola, ¿cómo están? Muy bien. La ganadora dice, chiste. ¿Cuál es el colmo? Y se me fue el chiste. Rami Uruguay dice, hola, soy Ramiro Rodríguez desde Uruguay. Y miro el programa todos los días. Me encanta y me gustaría que me saludara Mito Cayo. Yo tengo 5 años y miro el programa con mi mamá y Nadia, mi hermana. Mándale un saludo. Un abrazo gigante para el hermano uruguayo y hermano también de nombre y apellido, Ramiro Rodríguez. Vamos, que cada vez somos más. Igual, es más chiquito, pero todo bien. Cachorro dice, por el tema del día, lo mejor sería trabajar 8 horas porque logras hacer algo. Y el colombiano dice, yo soy el colombiano, soy de Cali, Colombia. No se confundan bien, nuestro amigo colombiano. Encontramos la marque buscándolo en internet y queda en Río Negro. Acá tenemos una imagen de la marque. Así que bueno, ya sabemos, para los que pedían saludos para la marque, le mandamos un saludo. Y acá tenemos una imagen. Vamos al corte, al segundo de esta tarde y volvemos ya. Estamos en vivo. Seguimos en zona virtual y quiero que se fijen en esta foto. ¿Y qué creen que están haciendo los hipopótamos? ¿Vostezando? Sí, porque esta página... Ah, sí, comiendo. No, no están comiendo. Bueno, yo tenía que decir algo diferente. Claro, si no... Qué bueno. Pero no estabas atento, Ramiro. Esta página es donde se encuentran todos los bostezos de distintos animales. Acá nos vamos a aplicarnos. Aquí yo escogí una de los hipopótamos. Acá hay un enorme. Y bueno, puede ser que tiene hambre. Ay, recerquita esto, ¿eh? Que tiene hambre, tiene sueño. Ay, qué asco. O de repente tiene flojera. El aliento que debe tener es... Hay que afeitarse, ¿eh? Pero no, no, sí, la verdad que hay que afeitarlo un poquito, ¿no? Porque tiene como... Qué asco. ...bastante largo. Pero bueno, vamos a fijarnos otra y luego... A esto, mira qué grande, enorme, enorme la boca, ¿eh? Ay, mirá los dientes ahí. O la muela. Ay, están chuecas. Sí, están chuecos los dientes. Que le pongan ortodoncio, hay que decirle a Mario Mezore. Mirá. Sí, uno entra tranquilamente. Mira el tamaño que es. Sí, tipo reposea. Oye, es increíble acá, ¿eh? No. Pero bueno, acá vemos que tenemos bastantes logos y tenemos de distintos animales. Por ejemplo, acá, de leones. ¿El bostezo o el león? El león. ¿El de la metro? A ver, acá, mira. ¿Rugía? No, rugía. Ah, rugía. Ah, mira lo que es esto. Ay, ay, ay. No, yo no me acerco ni loca, ¿eh? Por ahí. Vamos a ver otra, a ver, por acá. Ah, esta como que... Haceme el rugío, haceme el rugío. Hay un dicho que dice, no te metas en la boca del lobo. Si hay un lobo y está bostezando, tampoco. Horrible. Bueno. No hay un lobo. Pero igual, no hay un lobo. Vamos a ver acá. Ah, mirá acá. Vamos a fijarnos acá. Acá tenemos otros animales. A ver, ¿dónde? Acá. Ah, sí. ¿Qué es eso? Vamos acá a esta, a ver. El oso. No, una foca. Una foca. Ah, pero igual, chiquita la boquita, ¿eh? Debe ser viejita, le faltan los dientes de arriba, mirá. Vamos a buscar otra. ¿Y sabes qué es lo bueno de este video? El burro, el burro. Con el burro. Bueno, quiero que es un burro. Acá hay un burro. Muy bien. Hay muchos. Ah, acá hay caballos, toros. A ver, acá. Un caballo. Muy chiquita su boquita. Muy chiquita. Vamos a buscar otra vez. A ver, se le salía la denta. Ah, acá hay uno más grande. A ver. Ah, ¿viste? No, 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 mirá, mirá. Harley, mostrá eso, mostrá ese. No, no, no. Está que se ríe más que vos, Sando. ¿Y saben qué? Acá tenemos al final de todo. A ver, acá hay, mira. Ay, mira, mira lo que es esto, miren. La nena está que lo imita. Se le van a salir los dientes a ese caballo. La nena está que lo imita al caballo. A ver, si es que es igualito. Pobre, puede estar. Y encima tiene los dientes sucios. ¿Qué hace? Hay que lavarlo. Y acá al final tenemos... No, todavía no se vayan. Tenemos una camarita que hay videos. A ver. Así que vamos a ver el video que está por acá. A ver los animales bostezandones. Ahí está. Vamos a verlos. Está conectando. Animales bostezando. Animales bostezando. Ahí empieza. Bien. 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 Ay, está sacando la lengua. Saca la lengua. Está que saca la lengua. Está bostezando. No. Mirá, mirá, mirá. Ay, qué boquita. Oh. Y saca la lengua, ¿eh? Y de ahí la metió. Qué tierno ver a estos animalitos contestando. Miren el león. En serio. El león. Qué lindos. El tigre. Se le muetea la cara, mirá. La verdad que está muy lindo. No bostezemos, chicos, porque todavía queda más de zona virtual. No, no la vamos. ¿Qué vamos a ver con estos chicos? Está un sueño. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver ahora los mensajes, las opiniones que llegan a la página del Magic. Y saca, me dice, ahora se sabe por el tema del día, yo pienso que una persona debería trabajar unas ocho horas durante todo el día, pero con algunos descansos para que no sea tan pesado. Soy de Neuquén y tengo doce años. Y ustedes saben que en Japón duermen la siesta después de una jornada de trabajo. Duermen una horita y media de siesta y después se levantan tranquilos. Es obligatorio. Muy bueno. Vamos al chat en vivo. A ver, Nacho dice, tengo un chiste. Mamá, mamá, en la escuela me dicen solitario. Mamá, 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 mamá. Sí, bueno, está muy solo. Juli dice, a que no sabían que la marca es la capital nacional del tomate y acá es el único lugar en donde se encontró el Turangisaurus kawazais. ¿La mujer de quién? Un dinosaurio. Encontraron, bueno, sabíamos que está en Río Negro, pero lo de la capital del tomate y lo del bicho ese, no, menos. La ganadora, Leo, mandó un beso para Yamila. Beso mandado, Adri, Zeta B. Lo mejor es trabajar seis horas de lo que te gusta porque si no, no tiene sentido. Juli dice, hola, ¿cómo están todos? En Buenos Aires, ¿cómo está el día? El día en Buenos Aires tranquilo, con solcito y un poquito así frejito, pero todo bien. A ver, Juli, la marca es la capital nacional del tomate. Gracias, Juli. Señoras y señores, les iba a mostrar un hermoso reproductor. ¿Qué pasó? Palmo. No. ¿Sério? Y bostezamos y se durmió. Se quedó dormido. ¡Afuera, afuera! No, no reacciona la máquina. A ver, vamos. ¿Qué cosa? Sí, por favor. Lo que pasa es que mucho bostez y nos terminamos todos durmiendo, chicos. Ustedes, pues. Vos mostraste los bostezos, che. No se echa la culpa a nosotros. Muy bien, acá está. En realidad es un reproductor de MP3 con una forma de vaquita de San Antonio. La mariquita, como se llama. Claro, ¿no? Acá abre. ¿Ves? Entonces, este es el nuevo reproductor de MP3. ¿Ves? Se llama Lady Bay. Y es, como les dije recién, un reproductor de MP3 nuevo que se está lanzando al mercado. Lo original no es la forma ni el color, por supuesto. Sino que los topos, las manchitas de la mariquita, son los botones para controlar este reproductor. Lo que lo hace mucho más atractivo, por supuesto. Actualmente se comercializan versiones de 256 megabytes de memoria y conexión USB. Muy buen. Buenísimo, ¿eh? Y ahora, prepárate porque llegan los redolantes y la presentación del señor Leoday Martín temporal. ¡No, no, no! En zona virtual, momento del chiste del día. Eran como cuatro seguidos. Eran como cuatro seguidos. ¿Por qué? Y los tenían los gordos en la mariquita. Entonces, pará. ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Cómo era, Diego? ¿Cómo era, Diego? No. Empieza a contar uno. Y bueno, queda pendiente. Si vos querés chiste, mañana tipo 11 y 28 o 6 y 29 te contamos otro chiste acá, ¿eh? Dale. En zona virtual. ¡Chau! ¡Chau!